Oye amor, prende el radio, ¿no? Ay mi vida, si ya sabes que no hay nada nuevo Empezó la clase Tiene razón, esta estación sí está bien preguntada Muévete, 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 muévete Espérate güey, no te arrifes tanto, así no van a decir que... A huevo Baila, negra de trasero grande, baila Baila, goza y grita sabrosa Baila, negra de trasero grande, baila Baila, negra de trasero grande, baila Baila, baila, baila Negra de trasero grande, baila Baila, goza y grita sabrosa Baila, negra de trasero grande, baila Baila, goza y grita sabrosa Con tu cachonda Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Con tu cachonda Baila, baila, baila Baila, baila Con tu cachonda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!